Preguntarle primero su opinión sobre estas medidas de austeridad anunciadas por el nuevo gobierno y cree que tengan un impacto en la economía o en la habitación del país. Primero, cualquier cuestión que signifique ahorro de recursos públicos, yo simpatizo con ello. Cualquier acto donde haya algún recorte, donde se permita hacer ese recorte, para hacer un acto de austeridad, yo estoy profundamente de acuerdo. Lo que no puedo ver bien es que se den cifras sin conocer de fondo qué es lo que se va a presentar. Ayer vi una declaración de que un recorte de dos mil millones al Senado. Primero hay que conocer qué es el Senado, qué derechos laborales tienen los trabajadores del Senado. Nosotros nos vamos 128 con nuestro equipo, pero llegan 128 senadores con su equipo. Entonces sí tienen que ver con mucho cuidado lo que representa la austeridad. Yo voto a favor de ella, creo que debemos hacer un esfuerzo como mexicanos, pero lo que sí veo que tenemos que analizarlo con gran seriedad. Gracias. Gracias, Cortón.